Amigos queridos, el mensaje para esta noche está en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 2, leo los primeros versículos. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí presente la Madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. De repente, el vino faltó, y la Madre le dijo a Jesús, Ellos no tienen vino. Jesús le dijo, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su Madre dijo a los que servían, Haced todo lo que Él os digere. Y estaban allí puestas seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Y llenad esas tinajas de agua, y ellos las llenaran hasta arriba. Entonces Jesús dijo, Sacad ahora y llevadlo al Maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el Maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al Esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces coloca el vino inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Amigos queridos, en Canaán de Galilea estaba realizándose un matrimonio, una ceremonia matrimonial, y los novios tuvieron la brillante y feliz idea de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio. Bienaventurados, felices, aquellos novios, aquellas parejas, que invitan a Jesús para estar presente en sus bodas. El matrimonio, la familia, está atravesando hoy día la mayor crisis de su historia. En los Estados Unidos, que es un país de muchas estadísticas, ahí hacen estadística de todo, se dice que en números redondos de cada cien matrimonios que se realizan, sesenta terminan en el divorcio. Se salvan cuarenta. De esos cuarenta que restan, treinta y cinco, dicen las estadísticas, no se separan porque no tienen valor para asumir una separación. Tienen vergüenza de asumir una separación. Se quedan juntos por la presión social, por la presión económica, por la presión religiosa, por la presión familiar. Se quedan juntos, pero entre marido y mujer no hay nada en común. Simplemente se quedan juntos, presionados por circunstancias ajenas. Las estadísticas dicen que de esos cinco casamientos, tres son más o menos felices, y solamente dos son verdaderamente felices. Esto es más dramático cuando pensamos que las estadísticas también dicen que de esos cien matrimonios que se realizan, los cien, las cien parejas se casan queriendo ser feliz con todo su corazón, deseando ardientemente, vehementemente ser feliz. Nadie es loco de casarse queriendo ser infeliz. Nadie se casa para ser infeliz. Las cien parejas se casan queriendo ser felices. Lo que prueba que para ser feliz en el matrimonio no basta querer ser feliz. Porque si de querer ser feliz dependiese la felicidad, los cien matrimonios serían felices. Porque los cien se casan queriendo ser felices. Otro dato alarmante. De esos cien matrimonios, por lo menos noventa y siete, noventa y siete de ellos se casan amándose mucho. El novio ama mucho a la novia. La novia ama mucho al novio. Ellos se aman tanto que a veces van contra la voluntad de los padres, contra la voluntad de los consejeros, no escuchan a nadie y a veces hasta se escapan de la familia y se juntan por allí. Porque se aman demasiado. Se aman tanto. Noventa y siete de esos matrimonios se realizan amándose mucho. Tres se casan a veces por intereses sociales, intereses económicos, pero noventa y siete se casan por amor verdadero y mucho amor. Amor que a veces los lleva a cometer la locura de ir contra todo el mundo. pero las estadísticas dicen que sesenta se divorcian de esos cuarenta que restan treinta y cinco no se divorcian porque no tienen valor para asumir el divorcio. Tres son más o menos felices dos verdaderamente felices. Lo que prueba que para ser feliz en el matrimonio no basta amarse mucho. Porque si de amarse mucho dependiese la felicidad en el matrimonio, por lo menos noventa y siete de los cien matrimonios serían felices porque se casan amándose mucho. Entonces, ¿por qué la familia está cayendo a los pedazos? ¿Por qué la familia fracasa? ¿Por qué matrimonios con uno o dos años de matrimonio se acaba todo? ¿Por qué? Porque las parejas se olvidan de hacer lo que los novios de Canaán de Galilea hicieron. Se olvidan de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio. Será en este momento que yo estoy predicando para una pareja de esposos cuyo matrimonio se está cayendo a los pedazos, sólo que nadie sabe. No saben los hijos, no sabe la iglesia, no saben los amigos, no saben los familiares, pero ustedes dos saben que el matrimonio se está cayendo a los pedazos. Ustedes ya hicieron de todo para salvar esa relación y están pensando que el único paso, la única salida va a tener que ser el divorcio. ¿Por qué será que llegamos al matrimonio cargando tantos sueños, tantos castillos? Yo te pregunto, te casaste hace treinta años llena de sueños, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde está el príncipe encantado con que soñabas? ¿Qué es lo que la vida hizo con tu esposo? ¿O qué es lo que la vida hizo con tu esposa? ¿A dónde se fueron los sueños? ¿Dónde está esa persona que te prometía amor eterno y te prometía ser feliz? ¿Qué es lo que la vida hizo con esa persona? Amigos, el único que puede hacer feliz hizo un matrimonio es Jesús para que un matrimonio sea verdaderamente feliz no se necesita solamente de un hombre y una mujer que se amen mucho para que un matrimonio sea verdaderamente feliz se necesita de tres personas un hombre y una mujer que amen mucho mucho más que lo que se aman ellos que amen mucho más a una tercera persona y esa tercera persona es Jesús porque Él es el único capaz de sacar del amor humano la mancha miserable del egoísmo porque nosotros los hombres aunque amamos y pensamos que amamos sinceramente y honestamente nuestro pobre amor humano trae la marca la mancha miserable del egoísmo nuestro amor es interesero ¿quieren un ejemplo? yo le digo a mi hijo te amo te amo mucho pero si un día me da una patada me da un un trompón me da una bofetada seguiré diciéndole que lo amo o le mostraré la puerta de la calle y le diré no tienes más padre ¿ustedes se dan cuenta cómo es el amor humano? yo digo que amo a mi esposa y si un día ella me traiciona sería capaz de decirle te continúo amando el amor humano trae la mancha miserable del egoísmo y sólo Jesús es capaz de sacar del amor humano la mancha miserable del egoísmo sólo Jesús ¿quieren ver? les voy a hacer una ilustración un día un hombre va un muchacho de 20 años encuentra ahí una chica de 18 años bonita cuerpo bonito cabello bonito rostro bonito piel bonita todo bonito va donde ella y le dice así te amo te amo con todo mi corazón por ti sería capaz de hacer cualquier cosa pídeme lo que quieres yo te amo y la chica cree acepta al muchacho y se casa y no piensen que ese muchacho está siendo mentiroso deshonesto no él realmente ama él cree que ama lo que él no sabe es que su pobre amor humano trae la mancha miserable del egoísmo porque así somos todos nosotros muy bien él ama y se casa pasan dos años viene el primer niño pasan dos años más viene el segundo niño pasan dos años más viene el tercer niño aquí en Europa no tanto pero en las en los países latinoamericanos viene el décimo el décimo primero el décimo segundo ustedes no tienen ese problema aquí pasan veinticinco años treinta años naturalmente el tiempo es implacable el tiempo no pasa sin tener un motivo el tiempo deja marcas en las vidas deja marcas en los cuerpos en los rostros de repente esa niña de dieciocho años de rostro bonito de cuerpo bonito de cabello bonito de piel bonita ya no tiene más todo eso bonito ya pasaron treinta años el cuerpo ya no tiene la belleza de un cuerpo de dieciocho años ni la piel ni el rostro ni el cabello ahí un día este hombre está andando por la calle y ve otra chica de dieciocho años rostro bonito cuerpo bonito piel bonita cabello bonito y va donde ella y dice así te amo te amo tanto que voy a hacer algo que nadie haría voy a dejar mi familia y me voy a quedar contigo y no piensen que ese hombre es malvado él es sincero él es tan sincero que piensa que está dándole a esa chica la mayor demostración de amor dejando todo un casamiento de treinta años largando todo por amor a esa chica está demostrando su amor sincero si se dan cuenta el amor humano por más sincero que sea trae la mancha miserable del egoísmo él es él da cuando tiene algo para recibir él es capaz de amar solamente cuando hay un cuerpo bonito un rostro bonito un cabello bonito una piel bonita si acabó eso acabó el amor y Jesús es el único capaz de colocar la mano y arrancar del hombre del ser humano la mancha miserable del egoísmo y mientras Jesús no haga eso en nuestra vida por más que digamos que amamos no amamos nos engañamos a nosotros mismos solo Jesús puede darle equilibrio al matrimonio por eso estos jóvenes tuvieron la brillante idea de invitar a Jesús para estar presente en el matrimonio ahora yo les pregunto cuando Jesús está presente en un matrimonio en una vida en una familia en una empresa en un trabajo en una carrera cuando Jesús está presente en una circunstancia quiere decir que no va a haber problemas la presencia de Jesús en la vida garantiza que no habrá dificultades que todo será maravilloso que todo será éxito que todo será azul no habrá dificultades no habrá momentos negros no habrá turbulencias no habrá vientos contrarios tener a Jesús en la vida es garantía de que todo va a ir bien en la vida mucho cuidado mucho cuidado porque aquí está un ejemplo bien claro Jesús estaba presente en el matrimonio y de repente dice el texto bíblico comenzó a que a faltar de repente comenzó a faltar en aquel matrimonio faltó vino puede faltar salud en tu matrimonio puede faltar a veces dinero puede faltar a veces en fin la presencia de Jesús en una vida en una familia en una empresa no es garantía de que nunca va a haber turbulencias Jesús estaba en el mar con sus discípulos en el barco y el viento comenzó a soplar y la noche quedó oscura y el agua comenzó a entrar y Jesús estaba allí en el barco durmiendo ¿se acuerdan? quiere decir que cuando Jesús está en el barco también puede haber momentos en que el barco parece que se va a hundir la diferencia es que cuando Jesús está presente el barco puede parecer que se va a hundir pero no se hunde ahí está la diferencia sufren los buenos y sufren los malos aquellos que viven con Jesús en una relación en una relación bonita de amor pueden sufrir en esta vida aquellos que no quieren saber nada con Jesús también pueden sufrir en esta vida y tú me vas a preguntar pero pastor entonces ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? si estoy con Él sufro si no quiero saber nada de Él también sufro entonces ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? la ventaja es grande porque el sufrimiento en la vida de los que tienen de los que no tienen a Cristo es como la herida purulenta es como la cangrena va devorando es como la herida compus infeccionada infectada va devorando 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 finalmente enloquece y mata así es el sufrimiento en la vida de los que no tienen a Cristo el sufrimiento en la vida de los que tienen a Cristo es como la herida limpia duele sangra pero con el tiempo sana y después solo restan cicatrices y cicatrices no duelen más allí está la diferencia cuando el sufrimiento llega a la vida de alguien que no tiene a Cristo se desespera se enloquece y se tira del vigésimo andar o se toma un litro de veneno pero cuando el sufrimiento llega a la vida del que tiene a Cristo llora sangra pero sabe donde esconderse sabe a donde ir sabe donde en que hombro recostar la cabeza para llorar y sufrir Jesús nunca te prometió que tu no tendrás problemas si decides entregarle tu vida Jesús nunca te prometió que tu no sufrirías si decides seguirlo Él te prometió que tu nunca estarás solo Él estará a tu lado sustentándote secando tus lágrimas confortándote y finalmente serás victorioso sobre el dolor sobre el sufrimiento y sobre la muerte faltó vino pero ellos tenían a Jesús y aunque faltó vino ellos sabían a donde ir Jesús estaba presente soclo que los seres humanos cometieron un error aquí en Canán de Galilea un pequeño error en lugar de ir a Jesús y decirle Señor Jesús se nos acabó el vino por favor ayúdanos porque el único que podía resolver el problema de Él era Jesús ellos se dirigieron a otra persona maravillosa que también estaba en el matrimonio que era la madre de Jesús la Santísima Virgen María y fueron donde ella y le dijeron Señora se nos acabó el vino ayúdanos por favor y queridos yo voy a hablar un poquito de la Santa Virgen María una mujer a la que yo amo con todo mi corazón una mujer que yo admiro con todo mi corazón el enemigo es interesante el enemigo no quiere cristianos equilibrados o el enemigo nos lleva a un extremo y si no puede mantenernos en este extremo agarra y nos lleva a este otro extremo por ejemplo ayer hablé del dinero el enemigo no quiere gente equilibrada el enemigo agarra las personas ¿cómo te viste? ¿cómo pagas alquiler? ¿quién dice que el dinero no vale nada? pero cuando el enemigo no puede tener a las personas aquí las agarra y las lleva al otro extremo el dinero es todo en la vida es todo voy a trabajar para tener dinero porque eso es todo en la vida el otro extremo y en la vida en todo en la vida el enemigo no quiere a nadie aquí en el punto de equilibrio a nadie o te lleva a un extremo o te lleva al otro extremo o te lleva al fanatismo o te lleva al liberalismo pero no quieren cristianos equilibrados y con relación a la santísima virgen maría es la misma cosa mucho miren muchos cristianos agarran la biblia y dicen así la biblia enseña que no debemos adorar a la virgen maría que no debemos estar hablando de la virgen maría la virgen maría fue una mujer común y corriente no tenemos que estar pensando en ella no tenemos que estar hablando de ella miren ese extremo peligroso adonde el enemigo lleva muchos cristianos sinceros amigos yo les pregunto ustedes creen que dios para ser la madre de su hijo escogería a una mujer común por favor nunca se atrevan a pensar una cosa de esas la santísima virgen maría no fue una mujer común fue una mujer especial con una vida de comunión con dios que no tenía otra mujer en su época dios no podría escoger cualquier mujer para ser la madre de su hijo la virgen maría era una mujer extraordinaria maravillosa una santa mujer una mujer de una comunión con dios maravillosa hoy día deberíamos predicar más de la santa virgen maría deberíamos enseñar más de la santa virgen maría nuestros niños deberían crecer respetando la santa virgen maría porque cuando yo voy a la biblia encuentro yo no ustedes no han escuchado predicar de david predicar de abrán predicar de san pablo predicar de daniel y por qué no predicamos de la virgen maría pero cuando el enemigo no puede mantener a las personas aquí en este extremo de desrespeto a la santa virgen maría permite que las personas se vayan al otro extremo y hay muchas personas sinceras y maravillosas en este mundo es gente linda es gente linda porque tiene una fe una confianza extraordinaria porque cree en un dios y cree en la madre de jesús y esa gente maravillosa va cuando tiene un problema terrible cuando no sabe qué hacer cuando las luchas están siendo grandes cuando faltan fuerzas va donde la santa virgen maría y le dice señora ruega por nosotros ayúdanos sálvanos resuelve nuestro problema y si la santa virgen maría estuviese viva hoy día abrazaría a esas personas yo creo que las abrazaría con todo cariño les daré un beso les diría hijos gracias porque vienen a mí solo que yo no puedo hacer nada por ustedes porque fue eso lo que sucedió en Canaán de Galilea en las bodas cuando los hombres faltaba vino y no sabían qué hacer sin vino y en aquellas oportunidades tener una fiesta y decirle al público se acabó el vino era la mayor vergüenza que una familia podía pasar o sea aquí está una familia a la orilla de la mayor vergüenza a punto de pasar la mayor vergüenza de su vida y en ese momento ellos no saben qué hacer no saben para dónde ir y corren a la Virgen María y le dicen señora se nos acabó el vino y la Virgen María con todo amor los mira y les dice hijos gracias porque vinieron a mí pero yo no puedo resolver el problema de ustedes pero yo conozco a alguien que sí puede resolver y los llevó a Jesús y les dijo si ustedes quieren que su problema se resuelva hagan todo lo que Él les manda porque Él es el Salvador del mundo amigos queridos vuelvo a repetirles hoy día hay mucha gente sincera yendo a la Virgen María y vuelvo a repetir si la Virgen María estuviese viva diría hijo yo te agradezco porque vienes a mí yo sé la sinceridad de tu corazón pero yo no puedo resolver tu problema yo no puedo salvarte por ejemplo el único que puede salvarte es Jesús miren lo que dice el texto bíblico aquí en San Lucas en el capítulo 1 en el versículo 46 hay una oración que María hizo a Dios y en esa oración la Santísima Virgen María dice lo siguiente entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador ella ora y dice mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador si la Santa Virgen María dice Dios mi Salvador quiere decir que ella necesita de un Salvador quiere decir que ella no puede salvar a nadie ella necesita de un Salvador y tú me vas a decir sí Pastor pero yo no creo que ella me puede salvar yo solo creo que ella puede interceder por mí ella puede ser mi intercesora mi intermediaria para ir a Jesús a Dios entonces vean lo que dice San Pablo aquí en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 2 el versículo 5 miren lo que dice San Pablo porque hay un solo Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay solamente un Dios un Dios nada más y hay solamente un intermediario entre Dios entre los hombres y Dios y ese único intermediario es Jesucristo no hay otro intermediario hermanos queridos y amigos míos puede ser que en este momento yo esté diciendo algo que está haciendo que alguien aquí porque yo no conozco a las personas piense así pero que que es lo que está diciendo este hombre yo te doy un consejo nunca creas en lo que los hombres dicen pero tú tú vives en un país libre tú puedes conseguir este libro que se llama la Sagrada Escritura la Palabra de Dios abre la Biblia tú eres un hombre sincero tú eres una mujer sincera el hecho que estás aquí prueba con qué sinceridad tú buscas la verdad en tu vida anda la Palabra de Dios abre la Palabra de Dios y sigue el consejo de la Santísima Virgen María el consejo que ella le dio allá en Canaán de Galilea a los hombres le dijo haced todo lo que Él os digere ese consejo de la Santa Virgen María sirve para nosotros hoy día quieres ser feliz quieres encontrar el camino de tu salvación quieres que tu hogar se reconstruya quieres que tu familia se reintegre quieres que tus hijos vuelvan quieres que la familia sea una familia armoniosa y feliz quieres que Jesús entre en tu vida transforme todo entonces haz lo que Él te manda y donde está lo que Él me manda está aquí escrito en la Palabra de Dios abre la Palabra de Dios y no prestes oído a lo que los hombres te digan si el pastor de tu iglesia yo te estoy hablando en este momento no me creas si lo que yo estoy diciendo no está escrito en la Biblia no me creas no sigas hombres por más que ese hombre pareza pareza muy bueno parezca maravilloso no sigas al hombre sigue Jesús y Jesús te dejó todo escrito en su palabra entonces busca la Biblia y en humildad arrodíllate y dile Señor muéstrame el camino te seguiré y aunque te duela y aunque te haga sufrir sigue lo que Jesús te muestra en su palabra que grande día que era Jesús que es lo que le dijo a los hombres quieren que el problema se resuelva y llenen esas tinas de agua yo creo que los hombres se rascaron la cabeza miraron a Jesús y dijeron Señor parece que tú no nos estás comprendiendo tú no te estás dando cuenta de nuestro problema nuestro problema no es agua si fuese agua hubiéramos ido y sacado del pozo nuestro problema es vino entonces no para qué nos mandas llenar las tinas de agua el problema no es agua el problema es vino Señor tú no estás entendiendo nuestro problema pero la Virgen les había dado un consejo ¿cuál era el consejo? hagan todo lo que Él les manda aunque ustedes no lo entiendan aunque no lo comprendan aunque les parezca una locura y les digo una cosa las cosas que Jesús pide a veces parecen locura las cosas que Jesús pide a veces son incomprensibles no entran en la lógica humana tu lógica humana te dice que es imposible pero Jesús te dice ven a Pedro le dice en la noche oscura Pedro ven pero la lógica la ciencia y todo le decía si tú pisas al agua te hundes pero Jesús le decía ven y Pedro tenía dos caminos o se quedaba en la lógica en el racionalismo o entraba en la dimensión desconocida de la fe y decidió pisar el agua sin entender y no se hundió hoy día hay mucha gente muriendo muriendo literalmente porque no consigue comprender porque el plan de la salvación no encaja en la lógica humana no 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 entra en una cabeza racional pero racionalmente está muriendo racionalmente los hijos se están hundiendo en las drogas en la miseria racionalmente el matrimonio se está haciendo pedazos y no quieren no se atreven a dar el paso en la dimensión desconocida de la fe llena las tinajas de agua pero señor para qué y la virgen maría aquella maravillosa mujer había dicho hagan lo que él les manda y ellos a regañadientes llenaron las tinas de agua y ahora jesús le dice está bien ahora sirvan y yo creo que ahí ellos la dimensión de la fe se les acabó porque dijeron bueno señor hasta aquí te obedecimos está bien llenamos las tinas de agua ahora servir agua en vez de vino no no esa vergüenza no vamos a pasar pero jesús había dicho la virgen maría había dicho hagan lo que él manda y ellos hicieron y en el momento que el agua estaba saliendo dejó de ser agua ella era fino amigos queridos hay mucha gente que me pregunta cómo es que Dios Dios puede transformar un drogado si el psicólogo no pudo si el hospital psiquiátrico no pudo si los remedios la medicina no pudo cómo es que Dios puede transformar un drogado yo no sé no me preguntes cómo yo no sé pero yo te puedo mostrar drogados transformados por el poder de Dios cómo Dios puede unir una familia el marido borracho abandonó la mujer se fue con otras mujeres se contagió de enfermedades venerias en fin arruinó la vida toda un día se encuentra con Jesús Jesús lo transforma vuelve reúne a los hijos reúne a la esposa y tiene un hogar ideal cómo Jesús lo hizo yo no sé yo no lo sé pero yo te puedo mostrar cientos y cientos de maridos que volvieron a casa y reunieron su familia de nuevo cómo una prostituta puede andar vendiendo su cuerpo en las calles y un día Jesús la encuentra y hoy día yo las puedo presentar delante de ustedes como amas de casa maravillosas esposas ideales y madres maravillosas cómo Jesús lo hizo yo no sé yo sé que lo hizo yo puedo presentar a esas mujeres cómo Jesús puede encontrar un homosexual vestido de mujer que vende su cuerpo en la calle cómo Jesús puede encontrarlo transformarlo hacerlo un príncipe en el reino de Dios yo no sé pero yo puedo presentar hombres que han sido transformados por Dios cómo Jesús lo hace yo no sé no entra en la lógica humana cómo esa agua se transformó en vino llámame a todos los químicos del mundo que me expliquen nadie puede pero el vino existió y las personas tomaron el vino como un paralítico se encontró con Jesús y un segundo después del toque el paralítico andaba llamen a los médicos del mundo que me expliquen ese misterio nadie puede pero el paralítico andó las personas lo vieron como el ciego no podía ver nada nació ciego Jesús tocó sus ojos y comenzó a ver los colores del mundo llamen a los oftalmologistas del mundo que le expliquen nadie puede pero el ciego vio esos son milagres y milagros no se explican milagros se aceptan estaba predicando en una grande ciudad en los Estados Unidos de repente sentía allá en el patio gritos y escándalos gente hablando fuerte y después me contaron lo que había sucedido un hombre medio borracho agarró a punta pies a su esposa en el patio de la iglesia no quería este hombre saber nada con la iglesia un pobre borracho le dijo la esposa te prohíbo ir a la iglesia pero la esposa aprovechando que él se fue al bar a tomar se fue para la iglesia pero el hombre se había ido al bar y estaba espionando espiando la casa y cuando la mujer salió salió atrás y cuando la mujer estaba atravesando el patio para entrar a la iglesia la agarró por los cabellos la tiró al suelo y le comenzó a patear ahí toda la gente se agrupó vinieron hombres se pararon en ese cuadro terrible y cuando el hombre se dio cuenta que estaba como en un circo todo el mundo mirándolo no sabía donde esconder la cabeza de vergüenza no sabía a donde irse y un hermano lo abrazó y le dijo venga no se preocupe venga todos alguna vez en la vida cometemos errores venga venga siéntese aquí el pastor va a comenzar a predicar y lo llevó y lo sentó en un lugar y aquella noche yo comencé a predicar y el Espíritu de Dios tocó la vida de aquel borracho y cuando hice un llamado para entregar la vida a Jesús ese borracho vino adelante yo pensé que la esposa se iba a quedar feliz pero la esposa no se sintió feliz y cuando terminó la reunión la esposa me dice usted cree en la decisión de ese hombre usted no lo conoce pero yo si lo conozco ese hombre es malo ese hombre no cree en nada ni en nadie ese hombre está engañando a todos ustedes solo porque hizo aquel papelón ahí de todo el mundo ahora está queriendo compensar de alguna manera esa decisión no vale nada pero la siguiente noche el borracho estaba ahí ya no estaba borracho estaba sano y estuvo allí y el Espíritu de Dios siguió tocando la vida de ese hombre porque yo veía lágrimas en sus ojos cuando predicaba y la siguiente noche también estuvo allí y la otra noche también y la otra también y el sábado teníamos bautismo y ese hombre se acercó y me dice pastor no se vaya al Brasil sin bautizarme le dije mira no te podemos bautizar tú tienes que tener un poquito más de tiempo tienes que prepararte mejor estudiar mejor estudiar mejor estudiar mejor sus ojos brillando por las lágrimas que aparecían decía pastor por favor no me deje bautíseme no se vaya sin bautizarme reunimos el consejo de la iglesia y el consejo de la iglesia decidió que no se podía bautizar un hombre que el miércoles le estaba pateando a la esposa borracho en el patio de la iglesia y el sábado ya lo estábamos bautizando pastor no podemos hacer eso y yo entendía que no se podía hacer eso y fui donde él y dije mira tienes que tener un poco de paciencia va a llegar el momento de tu bautismo pero no es ahora y él dice pastor por favor yo sé que nadie cree en mí yo sé que nadie tiene motivo para creer en mí yo sé de eso pero yo sé que Jesús cree en mí y él conoce mi corazón y él sabe que yo le entregué mi vida y mi vida cambió yo no seré más el mismo y yo volví al consejo de la iglesia y la iglesia me dice está bien pastor más por respeto a usted que por creer en él puede bautizarlo y entonces decidimos bautizarlo ese hombre fue bautizado y cuando salió del tanque del bautismo me abrazó y me dice pastor ahora sí váyase tranquilo y confía en mí dos años después yo volví a Estados Unidos a otra grande ciudad para hacer una campaña evangelística y la persona que coordinaba todo el programa evangelístico cuidaba de la grabación cuidaba de los recepcionistas cuidaba de la propaganda cuidaba de la música la persona que estaba en el control de todo era el borracho transformado por el poder de Dios activo y firme en la iglesia la esposa me abrazó al final y me dice pastor perdóneme yo no podía creer en el poder de Dios pero mi esposo realmente fue transformado no es más el hombre que era el sábado me invitaron a almorzar en su casa mientras ellos estaban en la cocina en la sala estaba la niñita la hijita de 12 años una niña de 12 años se acercó de mi y me dio un presente le dije ¿por qué me das este presente? si tú no me conoces y esa niña me dice pastor ese presente entrégueselo a Jesús yo creo que usted lo conoce déselo a Él porque pastor dice mi papá era un hombre malo llegaba borracho todos los días cuando entraba gritando mi mamá no se escondía debajo de la cama y la pobrecita recibía todos los golpes hasta aquel día cuando usted llamó y mi papá se levantó y fue adelante desde ese día mi papá cambió hoy día mi papá llega temprano a la casa salimos corriendo nos abraza nos besa nos trae chocolates nos trae caramelos los domingos nos lleva a pasear al campo nos lleva al lago a nadar pastor hoy día somos felices por eso por eso entregué ese presente a Jesús una niña de 12 años entendía lo que Jesús había hecho con los padres como Jesús lo hizo yo no sé como Jesús lo hace yo no sé yo solo sé que puedo presentar a esas personas fueron transformadas un día por Jesús la invitación que voy a hacer esta noche no es para los miembros de la iglesia no quisiera que ningún miembro de iglesia se levante y venga aquí la invitación que voy a hacer esta noche tampoco es para las personas que anoche se levantaron y vinieron ya tomaron su decisión y gloria a Dios por eso no necesitan levantarse esta noche la invitación que voy a hacer en este momento es para personas que no pertenecen a la iglesia amigos que han venido que nunca declararon públicamente su amor a Jesús pero que esta noche quisieran decirle Señor Jesús entra en mi vida transforma mi agua en vino entra en mi vida transforma mi tristeza en alegría entra en mi matrimonio transforma esa situación terrible en una situación de paz en la situación de paz en la situación